Por años lideró Adán Salazar Zamorano Don Adán Alos Salazar, quien fue uno de los operadores y lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán. En una franja de Sonora y en la parte serrana de Chihuahua, el grupo criminal Los Salazar, quienes controlan la siembra, producción y trasiego de droga hacia Arizona, en Estados Unidos, así como el tráfico de migrantes para el cártel de Sinaloa, por años lideró Adán Salazar Zamorano Don Adán Alos Salazar, quien fue uno de los operadores y lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán, cabeza de cártel de Sinaloa. Las actividades delictivas de Don Adán, originario del municipio chihuahuense de Chinipas, y la de sus hijos Jesús Alfredo el Muñeco y Adán el Indio Salazar Ramírez obligaron al desplazamiento forzado de 1.200 personas en el municipio de Sonoyta en Sonora y de unas 300 familias en Las Chinacas, municipio de Chinipas, en 2015. Don Adán fue detenido en febrero de 2011 y extraditado en junio del 2012 a Estados Unidos con acusaciones de la Bracken Forcement Administración, DEA, de controlar la producción y tráfico de drogas en el Triángulo Dorado, que integran Chihuahua, Durango y Sinaloa. En noviembre de 2014, Don Adán fue absuelto por un tribunal federal del delito de lavado de dinero de más de 15 millones dólares. Sus hijos Jesús Alfredo el Muñeco y Adán el Indio Salazar Ramírez asumirían el control de la organización, a la que también se le conoce como Gente Nueva de los Salazar o la Gente Salazar. Los Salazar mantienen una disputa con los Memos, organización encabezada por Abel Moniebla González o Guillermo Niebla El Muñeco fue capturado en noviembre de 2012 por integrantes del ejército y era considerado uno de los lugartenientes de El Chapo Guzmán, y se le vinculó con el homicidio del activista Nepomuceno Moreno Muñez perpetrado en noviembre de 2011 y del licenciado Rubén Alejandro Cepeda Leos en diciembre de 2011. En Estados Unidos contaba con una orden de aprehensión girada en su contra en agosto del 2006 por la Corte Federal del Distrito Este de Texas, por asociación delictuosa y posesión con la intención de distribuir de 5 o más kilogramos de cocaína. De acuerdo con la PGR existían elementos de prueba que apuntaban a que José Alfredo Salazar Ramírez fungía como proveedor de narcóticos por parte del grupo delictivo de Joaquín Guzmán. Las operaciones recayeron en su hermano Adán Salazar Ramírez, quien fue asesinado en mayo de 2016, y quien tenía residencia en Navajo. En ese mayo de 2016, el entonces senador y precandidato del PAN a gobernador de Chihuahua, Javier Corral, alertó de la presunta intromisión del narcotráfico en el proceso electoral, y señaló dos casos en los que el PRI registró en Bachíniva y Chinipas a precandidatos ligados con presuntos líderes de la línea a brazo armado del cártel de Juárez y del cártel de Sinaloa. En Bachíniva, registraron a Silvia Mariscal Estrada, suegra de Arturo Quintana el 80, presunto líder del cártel de la línea en varios municipios, y en Chinipas, registraron a Juan Salazar Ochoa, quien es sobrino de Adán Salazar Zamorano Don Adán, fundador de la célula criminal Los Salazar, él, Quintana, se siente protegido y así actúa, le dan obras, punto. El secretario de Gobernación debe explicar si es cierto que el gobernador, César, Duarte es amigo de Arturo Quintana, punto. Tiene las policías de varios municipios, es un cuerpo especial con camionetas blancas con águilas en frente, dijo Javier Corral en mayo de 2016. Juan Salazar Ochoa, es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino Crispín Salazar Zamorano, este último asumió el liberazgo de los Salazar tras las detenciones de su hermano Adán y su sobrino Jesús Alfredo, así como el asesinato de su sobrino Adán. El entonces precandidato Javier Corral pidió a la Secretaría de Gobernación investigar a Juan Salazar. A nosotros nos pidieron no ir a Chinipas, mi equipo lo puso a mi consideración, pero no voy a suspender ninguna visita. La misma gente de allá nos dijo que no respondían si las cosas se salían de control. Al primer municipio que fui, en la Sierra Tarahumara, fue Chinipas, sin problema y hubo mucha gente. Luego fui a Temorís, Morelos y Huachochi, sin problemas. Dijo Corral en la entrevista. Así fue como los Salazar buscaron incursionar en la política chihuahuense, en el municipio de donde es originario el fundador del grupo delictivo. Una parte de la violencia que se vive en Sonora está asociada a la disputa entre los Salazar y los Memos. En 2015 en la entidad se registraron 512 homicidios dolosos y en el 2016 se contabilizaron 570, es decir, un repunte del 11%. En los dos primeros meses de 2017 se perpetraron 111 asesinatos, mientras que en ese mismo período de 2016 el número de crímenes fue de 103, lo que refleja un alza del 7% de este delito. Ejecución de Miroslava fue un regalo para líder de los Salazar Chihuahua. Chihuahua. El móvil del homicidio fue una represalia por las denuncias periodísticas de Miroslava Breach Penducea en las que evidenció la postulación de Juan Miguel Salazar Ochoa como precandidato a la alcaldía de Chinipas por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, durante el proceso electoral de 2016. La periodista publicó un reportaje sobre la vinculación del narcotráfico en la política chihuahuense, y en su natal Chinipas, la influencia del grupo Los Salazar en el PRI y también en el Partido Acción Nacional, PAN. Además de denunciar la inclusión del brazo armado del cártel de Sinaloa en la política de Chinipas, la periodista también evidenció en otras publicaciones a las autoridades de seguridad pública municipal. En su trabajo periodístico, Miroslava Breach Penducea denunció los nombramientos que el grupo Los Salazar imponía dentro de la Corporación de Seguridad Pública Municipal en Chinipas. Dicho trabajo, junto con el de la narcopolítica, fue lo que llevó al grupo Los Salazar a buscar el homicidio de la periodista chihuahuense, a la cual asesinaron el día del cumpleaños de Don Adán, líder de ese brazo armado, a pesar de estar recluido en un penal de Jalisco. La fecha del natalicio de Adán Salazar Zamorano coincide con el 23 de marzo, fecha en la que Miroslava Breach fue asesinada al exterior de su domicilio. Don Adán es el máximo líder de la agrupación Los Salazar y aunque se encuentra recluido, mantiene influencia en el grupo criminal, por ello se le brindó el presente de cumpleaños. Si bien Adán Salazar Zamorano sigue vinculado al grupo, es su hermano Crispín Salazar Zamorano quien encabeza las actividades delictivas de Los Salazar, quienes están vinculados al cártel de Sinaloa y controlan el narcotráfico para la organización en la sierra de Chihuahua y varios municipios de Sonora. Más información en el blog del narco.com